Efectivamente, Alejandro, qué remedio queda, que seguir tirando para adelante, evidentemente, hasta conseguir el total desalojo y desmantelamiento del campamento de La Vergüenza que nos han instalado ahí en el puerto de Arguineguín. Y bueno, la sin razón vivida durante la tarde del día de ayer, pues a estas alturas que vamos a contarles a nuestra gente que nos sepa la puesta en libertad por parte de alguien que habrá tomado la decisión aún a la espera de que la delegación del gobierno en Canarias haga una correspondiente u oportuna rueda de prensa para dar explicaciones de lo que ocurrió ayer en el puerto de Arguineguín con esos policías nacionales escoltando a cerca de 220 migrantes hacia el límite exterior del puerto y dejándolos allí abandonados a su suerte, replegándose estos policías al interior del puerto nuevamente. Yo insisto, una brillante actuación del Cuerpo Nacional de Policía, voluntarios y trabajadores de Cruz Roja y restos de ONG y demás personas que desempeñan su tarea para que el puerto de alguna manera esté en las mejores condiciones posibles y bueno, y ordenado dentro de las posibilidades que los propios cuerpos tienen. Pero bueno, quien haya tomado la decisión ayer de poner o de abandonar a 200 migrantes a su suerte en la calle, literalmente hablando, tendría que dar explicaciones y tendría también que presentar la correspondiente división. Afortunadamente tuvimos conocimiento extraoficialmente de lo que se iba a producir en el puerto de Arguineguín y hasta allí nos desplazamos compañeros del grupo de gobierno junto con la alcaldesa e intentamos evidentemente echar una mano a estos migrantes con quien tuvimos la oportunidad de entrevistarnos porque había en el lugar un intérprete, afortunadamente, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba inglés y además había una paisana de estos migrantes a través de la cual también nos podíamos comunicar con ellos en su propia lengua. Ellos accedieron voluntariamente a trasladarse hasta las palmas de Gran Canaria teniendo en cuenta que allí se encuentra el consulado de Marruecos en nuestra isla, además de múltiples sedes de múltiples organismos, ONG y demás, a donde ellos podrían acudir para intentar articular algún tipo de ayuda, algún tipo de recurso o simplemente algún tipo de trámite administrativo que pudiese de alguna manera ayudarlos en su situación en nuestro país. ¿Estamos entonces ante lo que podríamos considerar de tirar la piedra y esconder la mano, Mensei? Sí, es evidente que a día de hoy nadie ha salido a dar la cara respecto de qué es lo que ha ocurrido, Alejandro. Ayer alguien tomó la decisión de poner a estas personas en libertad y eso fue lo que ocurrió. Pero cuando se han pedido explicaciones de quién ha sido la decisión, quién ha tomado la decisión de poner a estos migrantes o de abandonar, disculpen a estos migrantes literalmente en la calle, sin ser asistidos de ningún tipo de recurso alojativo de alimentos o económicos, evidentemente esa persona tendrá que dar explicaciones porque esas personas sin ningún tipo de recurso, sin ningún tipo de alojamiento y demás, ¿qué van a hacer en la calle? Evidentemente hay que articular este problema de una forma distinta a la que lo están haciendo los responsables de esta crisis migratoria en el gobierno de España. Sin duda. Más allá de la depuración de responsabilidades de cargos, como profesional del derecho, Mensei, ¿lo de ayer puede tener también consecuencias judiciales? Por eso insisto en que hay que ver de alguna manera las condiciones en las que se tomaron esta decisión, por qué se tomó esta decisión y amparada en qué articulado o en qué fundamento se toma esta decisión. Yo no me atrevería a aventurar ningún tipo de responsabilidad jurídica sin tener un conocimiento real y efectivo del por qué se ha tomado esta decisión, quién la ha tomado y con qué fundamentos la ha tomado. Porque si bien es cierto que el ministro Marlaska trataba de alguna manera de justificar esta actuación diciendo que no se podía retener a los migrantes pasadas las 72 horas, mi pregunta es la siguiente. Si pasado mañana, 20 de noviembre, se cumplen tres meses desde la instalación de la primera carpa del puerto de Arguineguín y habiendo transcurrido ya tres meses, es decir, tres meses sobradamente son más de 72 horas, a nadie se le escapa, ¿por qué ayer fue la primera vez en la que se suceden estos hechos y no se habían sucedido estos hechos con anterioridad? ¿Por qué ayer se articula esta actuación y con anterioridades del 20 de agosto nunca se articuló una actuación similar? Es por eso por lo que tenemos que tener la cabecita fría, tenemos que medir mucho las palabras y tenemos que ir a la raíz de quién tomó esta decisión y en base a qué la tomó antes de hacer pronunciamiento alguno. Que hay que felicitarles a ustedes por la capacidad ayer de mantener la calma y tomar decisiones porque durante el día de hoy lo hemos comentado, también se lo poníamos sobre la mesa también a la propia alcaldesa, que hubiese pasado si ustedes no se enteran de la situación y actúan de esta manera y lógicamente luego estas personas de manera voluntaria, como han señalado ustedes, se suben a esa guagua, hubiésemos estado ante un problema serio. Hubiésemos estado ante un problema porque nadie hubiese podido reagrupar a estas personas. Es evidente que si no estamos allí y conseguimos mantener agrupadas a estas personas antes de que el grupo más o menos compacto que ellos conformaban se dispersara, ten en cuenta que en total subieron a las guaguas alrededor de 170 personas de las 200 o 220 iniciales, es decir, 30 o 50 personas decidieron continuar su camino allá donde ellos han querido continuarlo. Muchas personas continuaron a pie, desconozco el destino final de estas personas a día de hoy, otras personas se subieron a vehículos particulares que aparecían allí, entiendo que pudieran ser amigos o conocidos suyos que pasaron a recogerlos y se marcharon, pero evidentemente tener a 220 personas deambulando por una localidad o por un municipio sin ningún tipo de recurso, pues la verdad es que durante la jornada del día de hoy probablemente estaríamos hablando de algo radicalmente distinto. De todo lo de ayer vivido, que te hemos podido ver ahí incluso dirigiendo el orden con el que se subían a las guaguas, ¿con qué te quedas, M.C.? Porque la situación entiendo que sobrepasa a cualquier situación que podías imaginar, que podías vivir como concejal de seguridad del Ayuntamiento de Moa. Yo me quedo realmente decepcionado. Presumimos de vivir en un estado social y democrático de derecho, y lo que se hizo ayer con estas personas no tiene calificativo alguno, o al menos yo no lo encuentro. Yo ayer estaba completamente sorprendido, nunca hubiese podido imaginar que por parte de una institución pública se adoptasen este tipo de resoluciones, se adoptasen este tipo de decisiones, y yo ayer lo que sentía era impotencia, mucho enfado, rabia, pero también muchísima decepción al ver a 220 personas tiradas y abandonadas, literalmente, en la vía pública, sin ningún tipo de recurso, y de alguna manera a la espera de ver qué era lo que podía suceder con ellos. Es algo tremendamente lamentable, y bueno, el resto ya lo pueden ver los propios vecinos y vecinas en las imágenes y en los vídeos que hay circulando, afortunadamente, por todas las redes sociales, que es una herramienta muy buena para que todos tengan conocimiento real de lo que está sucediendo en la vida cotidiana y, en este caso, en el puerto de Arquineín. Pero muchísima impotencia, muchísima rabia y muchísima frustración y decepción. Esos son, digamos, los sentimientos encontrados que uno siente cuando se encuentra en una situación similar. Me dice, ¿qué le trasladamos a los vecinos que han venido aguantando todo esto desde el mes de agosto, que esto ha ido poco a poco, cada día yendo a peor, y que se encuentran con lo de ayer? ¿Qué le decimos para que se siga manteniendo la calma? Una calma que desde ayer ya es la paciencia, ya si había algo se ha terminado por agotar. Sí, yo lo que le trasladaría a los vecinos primero es un millón de gracias por la tremenda solidaridad que han ido demostrando a lo largo de estos tres meses, la enorme paciencia que han tenido también durante estos tres meses y la calma, la especial calma que han mantenido también incluso a lo largo de la tarde de ayer. Y transmitirles un mensaje muy claro. Primero, ellos han votado a un gobierno que actualmente les puedo asegurar que no va a cesar en continuar trabajando día sí y día también hasta conseguir el total desalojo y desmantelamiento del puerto de Arguiniguín. Es lo único que les puedo garantizar y lo único que les puedo prometer. Trabajo, trabajo y más trabajo hasta conseguir el total desalojo y desmantelamiento del puerto. Ya el resto, desafortunadamente, no depende de nosotros, depende del gobierno de España, del ministro de Migraciones, pero a nosotros nos toca seguir alzando la voz en nombre del pueblo de Arguiniguín, en nombre de los propios migrantes que sufren las condiciones que están viviendo en el interior del pueblo de Arguiniguín hasta que alguien adopte la decisión de desalojar y desmantelar el puerto. Pues sí, hay que creer en lo que se ha dicho esta mañana, ¿no? Que lo de ayer no se vuelve a repetir, eso lo ha dicho el presidente del gobierno de Canarias, a eso nos agarramos, aunque entiendo que hay que estar vigilantes. A eso nos agarramos, Alejandro, porque lo ha dicho el presidente del gobierno de Canarias, de quien a día de hoy no dudamos y de quien nos consta que se está partiendo la cara, dicho sea coloquialmente, con sus compañeros de filas y de partido de Madrid para intentar darle una solución definitiva a todo este problema. Porque si esas manifestaciones viniesen del ministro Escribá o viniesen del ministro Marlarca, yo me permitiría muy mucho y no duraría en ponerles el entredicho. Pues sí, está muy claro, ¿no? Está haciendo noticias esto durante la mañana, se ha respondido incluso en el Congreso de los Diputados, lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero de momento aquí de la delegación no se sabe nada y hay que agarrarse a eso. Ahora, lo que no puede ser es que un ayuntamiento y una ciudadanía tengan que hacer ahora, a partir de ahora, guardia en un muelle para evitar lo que podía haber pasado ayer, si ustedes no están ahí en el momento adecuado, ¿no? Sí, efectivamente, como te dije, nosotros tuvimos conocimiento extraoficial. Nosotros, si sucediese algo en el futuro, Dios quiera que podamos seguir contando, conseguir teniendo ese conocimiento extraoficial de lo que pudiera ocurrir, aunque fuese con carácter inminente, porque ayer nos enteramos de que esto se iba a producir unos 40 minutos antes, media hora antes de que se produjera, y aunque, insisto, aunque sea con carácter inmediato, sí que al menos nos podamos enterar previamente a lo que vaya a ocurrir para ser capaces de trasladarnos con inmediatez al puerto, dejemos lo que sea que quiera que estemos haciendo y poderle dar una solución al problema que otros, desde otros lugares, nos plantean en nuestra localidad y en el puerto. Desgraciadamente, un momento, Mensei, que tendría que ser para rearmarnos un poco ante la situación que seguimos padeciendo en cuanto a la crisis provocada por la pandemia y sus consecuencias y el trabajo, y en este caso, el día a día ahora del ayuntamiento y de ustedes concretamente, pues tenga que ser esto y no las administraciones competentes en tal cuestión. Eso es lo que chirría y no terminamos de, vamos, ni de aprobar ni de ver, ¿no? Que tenga que ser un ayuntamiento el que esté al pie del cañón ante una situación que tienen que ser otras administraciones las que tengan que resolverla es sencillamente lamentable. Es lamentable y no tiene ningún tipo de, es decir, yo no encuentro un calificativo, digamos, decoroso para calificar el gobierno de brazos cruzados que tenemos desde Madrid, pero no ya desde Madrid. Oiga, que el delegado del gobierno es Canario y a pesar de ser del PSOE, no deja de ser Canario, del mismo modo en que también lo es Ángel Víctor y debiera tener un poquito más de sentimiento para con sus islas y para con su gente, con su pueblo. Por eso no entendemos cómo es capaz, a día de hoy, habiendo transcurrido ya más de 12 horas o de 16, 20 horas, por qué a día de hoy el ministro, el delegado del gobierno en Canarias o la subdelegada del gobierno no han comparecido ante los medios de comunicación a dar ningún tipo de explicación. Nadie ha visto a los responsables máximos y directos de todo esto que está ocurriendo a día de hoy, dando las explicaciones oportunas en los medios de comunicación. ¿Cuál es el motivo por el que no lo hacen? Evidentemente, ahora intentarán curar responsabilidades. Al parecer, el ministro del Interior esta mañana en sede parlamentaria ha dicho que ha ordenado una investigación para que le clarifiquen qué es lo que ha ocurrido, pero mire usted, si el propio ministro del Interior no tiene conocimiento a día de hoy de lo que ha ocurrido en el puerto de Arguineguín, ya usted apague la luz y vámonos, porque bueno, ya a uno se le caen los brazos. Pero bueno, aquí estamos nosotros para seguir trabajando, para seguir defendiendo los intereses de nuestro municipio y también para seguir defendiendo los derechos de esos migrantes hacinados en condiciones higiénico-sanitarias pésimas del puerto de Arguineguín. Menzay, aquí lo dejamos. Sé que seguramente hay que seguir y que van a estar pendientes de estas próximas horas al pie del cañón, al pie de lo que está ocurriendo y sigue sucediendo. Ojalá estemos más cerca, eso lo tenemos que agarrar y también trasladar la felicitación por la labor durante todo este tiempo, pero sobre todo por esa labor y esas, sobre todo, decisiones acertadas tomadas en las últimas horas ante esta situación. Menzay, nada más. Muchísimas gracias. Alejandro, si me pudiese dar un último minuto, Alejandro, te lo agradecería simplemente para agradecer a los vecinos y vecinas de Mogán y muy especialmente a los de Arguineguín por ser los que están, de alguna manera, soportando en primera línea toda esta sin razón, dar una vez más las gracias desde el Gobierno Municipal, desde la Corporación Municipal, por la calma, por la solidaridad y por la paciencia que están teniendo y también dar las gracias a los medios de comunicación, a ustedes, a todos sus compañeros, por estar ahí al pie del cañón día y noche informando al resto de España y de Europa de lo que está sucediendo en el puerto de Arguineguín. Porque es la única manera, ustedes, los medios de comunicación, los que tenemos para alzar la voz y hacerle ver llegar a todos los vecinos y vecinas y a todos los ciudadanos en general la sin razón que está ocurriendo incluso a día de hoy en el puerto de Arguineguín. Así que mi agradecimiento a los vecinos y a los medios de comunicación en general. Muchísimas gracias a todos.